Y después de hablar con nuestro querido amigo Jesús Chacón, magnífico fotógrafo, y bueno, yo lo conozco desde que era chico, uno de los mejores amigos de mi hija, de la que tengo unas fotos maravillosas, seguimos aquí con Silvia, que esto huele a gloria bendita, dices que eso es lo que tienen los platos marroquíes, que huele mucho, esto es para mojar pan, eh Silvia. A ver. Le voy a decir a alguno que se pudiera ir a por una barra de pan, porque esto está, madre mía, cómo huele. Esto es para mojar. Bueno, de momento yo sí quería enseñarles, que ya saben que soy rotaria del Rotary Club de Marbella, Silvia también, y ayer tuvimos un acto en el que yo no pude estar porque estaba aquí en el programa, que es mi obligación y mi devoción, y en el salón Mizú del Hotel Puente Romano, tuvo lugar algo muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque se nombraba gobernadora de Interact, Interact son los chicos jóvenes rotarios del Rotarac, a una persona muy querida, a Ana Vallés, hija de nuestro querido amigo, compañero, Fede Vallés, que abogado, que como él decía, es muy polifacético, tiene un grupo de rock, es abogado, es rotario, es cofrade, y además recientemente nombrado director del puerto deportivo. Fue un acto precioso, y ya que yo no pude estar, nuestra querida compañera Soraya estuvo allí y grabó imágenes de este acto. Y yo, como rotaria, quiero compartirla con todos ustedes. ¡Gracias! Fue un acto precioso, Fue un acto precioso, Fue un acto precioso, Bueno, pues aquí seguimos en la cocina con mi amiga Silvia Salen, como está cocinando este pollito que huele a gloria. Quizás tendríamos que haberlo acompañado con algo, porque esa salsita, aparte de mojar pan, con un arroz, con unas patatitas, con algo, ¿no Silvia? No, esto se puede acompañar con un arroz blanco, con un cuscús también. ¡Qué bueno! Eso, pero un cuscús blanco, así con mantequilla, se puede con quinoa también, con cosas de esas se puede acompañar. Porque allí el cuscús, aparte de la sémola que se utiliza en el cuscús, la sémola se utiliza mucho para todo, ¿no? No, 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 la sémola se puede utilizar para el cuscús, nada más. Nada más. Y ahora, como acompañamiento, aquí en Europa hemos descubierto que ejemplaza perfectamente lo que es un arroz. O sea, es aquí donde lo hemos descubierto como acompañamiento. Sí, 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 allí no. ¡Uy, qué gracia! Sí, porque yo muchas veces a lo mejor llego, mi hija ha hecho la comida, que tiene también buena genética y cocina, y ha hecho algo y lo ha acompañado con cuscús. Claro, claro. Y digo yo, pero bueno, esto, dice, no mamá, es que es un acompañamiento riquísimo. Es muy fácil, tú hierves un poquito de agua con algo de grasa, con sal, lo hierves y pones lo que es el cuscús, echa el agua, el líquido y deja que se infle y ya está, y ya está el cuscú hecho. Y está de rico. Bueno, y algo que me encanta a mí es el cuscús cuando lo haces con el pimiento, el tomatito, todo picadito, picadito. ¿Eso como un tabulé, dices tú? Un tabulé, que no me salía la palabra. Pero eso es diferente, el tabulé es diferente. Pero el tabulé es un acompañamiento riquísimo. Sí, el tabulé, pero el tabulé no es marroquí, para que tú lo digas. No, el tabulé es libanés. Ah, mira tú. Sí, le echan mucho perejil, mucho perejil, mucho perejil, mucho perejil. Pero es libanés, no es marroquí. Marroquí, no. Porque tú, aparte de la comida marroquí, por lo mismo que la dominas, tú cocinas de todo. Yo cocino de todo, yo tengo un defecto, yo cada vez que llego a un país, o que llegaba, porque ahora ya viajo menos, pero yo lo primero que hacía... Andá, andá, que el año pasado te he visto que te has pegado un crucero que no veas. Es verdad. Pero bueno, el año pasado, hace ya un año. Bueno, quiero que está dentro de este del 23, ¿no? Ha sido dentro del 23. En enero, en enero. En enero, ¿eh? Todavía no ha pasado el año. Pero bueno, a ver... Lo he anulado. Lo he anulado. Sí, sí, sí. Pero lo que yo te decía, yo cuando he llegado a un sitio, lo primero que hago es ir a los mercados. Me gusta ver los mercados. Lo que venden, las especias, las carnes, los pescados. Me encanta, me encanta. Y después, ir a comer los platos típicos del sitio. Me encanta. Claro, y tú enseguida le saca el sabor. Ay, mira, ya están mis perras esperándome. Están pegadas a la televisión. Ay, qué mola. Esperando a que llegue. Pues voy a tardar un montón en llegar. Porque tengo que ir a la entrega de premios del CIT. Y al teatro a las 8. A la clausura de Mar Científica. O sea, que fíjate las pobres. Les pongo a la tele y sigan mirándola. Mira, qué lástima me da mis perras. Bueno, vamos a seguir. Porque si no, me da mucha pena. Yo, por ejemplo, descubrí en Atenas. Sí. Descubrí que el gaspachuelo. ¿El gaspachuelo nuestro malagueño? Lo crejaron allí. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Yo pedí una sopa, pero en griego yo no sabía lo que era. Y me ponen un gaspachuelo. Y me quedo mirando y digo, le digo como puedo a la persona que me está decidiendo. Y le digo, esto está hecho con mayonesa, ¿no? Dice, sí. ¿Cómo lo sabe usted? Digo, que es que en Málaga tenemos un plato que se llama gaspachuelo. Es que puedo preguntar en la cocina cómo lo hacen. Dice, sí. Bueno, voy a dar una cocina y me dice, nosotros metemos una gallina, un pollo, y cuando el pollo esté cocido, lo quitamos. El pollo entero. Entero, entero. Sí, me imagino por la postura tuya, como que le han agarrado de las patas y lo han metido. Exacto. Entonces, cuando ya el pollo ha dejado toda su esencia en el caldo, sacan el pollo, lo desmenuzan. Lo mismo que hacemos aquí, que le ponen patatita y tal y cual, ellos lo desmenuzan y ponen pedacitos de pollo. Hacen la mayonesa y hacen el gaspachuelo. Yo le expliqué a la señora que estaba haciéndolo, le digo, nosotros en Málaga, no en toda Andalucía, nada más que en Málaga, tenemos el gaspachuelo. Supongo, supongo que cuando ustedes los griegos pasaron por lo que eran Malacas en aquella época, nos dejaron esta receta y mira, nosotros, la señora decía, no me diga. Y le digo, sí, 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 les juro que allí comemos gaspachuelo, que es como se llama esta comida allí. Bueno, y una cosa, Silvia, ¿de sabor era igual? Igual, 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 igual. Lo que pasa que era con gusto a pollo, claro, con gusto a pollo, pero el sabor igual. Le ponían limón al lado y tú le podías hallar un poquito de limón y eso sí, sí. ¿Y allí cómo se llamaba? No me acuerdo, era, no me acuerdo. Yo en griego nada más que sé decir agapimu, que te quiero. Qué bonito. Y dos o tres cositas así, ¿no? Pero no, no, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, estaba rico. Estaba rico. Bueno, Silvia, mientras yo he estado ahí con nuestro amigo Jesús Chacón, ¿qué es lo que tú has ido haciendo aquí que yo me he perdido? Bueno, nada, yo echamos el pollo, la cebolla, la cebolla también. Cebolla rallada. Rallada, claro. Y entonces lo he dejado que cueza bien, 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 tapadito, claro. Y lo he echado, lo que quedaba de especias, se lo he echado a las pasitas, ¿no? Entonces aquí tengo ya preparada, preparado la miel y ahora... También no habías pedido almendras. Ya está ahí. Ah, están ahí metidas. Ya está ahí. Entonces ya tienes las almendras que voy cociendo. Cuando el pollo esté en su punto, que yo vea que ya está tiernecito y eso, saco el pollo, lo pongo aquí y dejo que cueza un poquito más con las pasas y con la miel. La salsa. La salsa. Cuando la salsa esté ya preparada, metemos el pollo de nuevo. Oye, ese yo creo que es un plato que podemos quedar muy bien en Navidad, ¿no? Sí, se presta para Navidad divinamente. Además no tiene muchas cosas. Pollo, mantequilla, cebolla, almendra, pasas. Miel. Y miel y las cuatro especias, ahí está, nada más. Bueno, las especias, es que en Marroco la cocina es muy rica en especias. Yo creo, mira, no es con nada, pero una de las cocinas más buenas en el mundo, después de la francesa que es el Nova Mas, es la marroquina. Para que tú veas. Porque juegan con esa mezcla de salado y de dulce. No, 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 es una maravilla, la cocina marroquí es una maravilla. ¿Y cuál dirías tú que es tu plato estrella? ¿Mi plato estrella, mío? Sí, tuyo, tuyo. Yo tengo mucho, yo qué sé, yo me invento cada día un plato diferente. O sea, ¿tú para ti sola te cocinas? Me cocino, pero no tanto, no, no, no. ¿Eres capaz de comerte un bocadillo por no cocinar? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, yo no. Yo llego y llego con hambre y me hago unos huevos fritos con papa y aceite. Bueno, bueno, no, 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 no. Pero al mediodía no me voy a comer un bocadillo, ¿no? No. Un huevo frito con unos pimientos que yo tengo en mi jardín también. ¿También tienes pimientos en el jardín? Tengo pimientos. Entonces sí, con los pimientos y eso. Hoy he comido pimiento, ¿qué más? Un bistelito esto de cerdo, una de estos, y pimiento frito, y unas patatitas muy finitas cortadas con esto, con este aparato que he traído, muy finitas, y estaba de bueno. Ay, qué rico. ¿Lo compartes con los perros o no? Sí, y con la lora. Yo tengo una lora que tiene 46 años. Que los loros duran mucho, ¿no? 46 años y come de todo. Ay, la lora, ¿y habla? Habla, claro que habla, si no, no sería una lora. ¿Qué dice la lora? De todo, de todo. Pues mejor que ni me lo digas, porque los loros suelen decir muchos tacos. Sí, bueno, esta... En los chistes, por lo menos. Esta se mete con la gente y todo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Bueno, yo me voy a... Un día pasó una señora delante de la puerta, estaba en la entrada, y se pone la lora. ¡Corre gorda, corre gorda! Madre mía. La señora, yo salí a la puerta, la señora se creía que era yo. Usted me está insultando. Digo, no, no soy yo, es la lora que está aquí. Ay, la lora, qué poca vergüenza tiene. Bueno, te dejo que sigas con el pollito, que yo me voy con un invitado al salón, porque tú sabes que aquí cocina y salón, y volvo enseguida contigo. Esto del salón suena muy raro. Sí. Vamos, chicas, al salón. Bueno, pues... Al salón que ha llegado a los americanos. Venga. Muy buenas. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Te veo guapísimo y estupendo y siempre activo. Este mes es el mes que viene, o sea, diciembre es un mes de locura con respecto a los mercados. Por supuesto, es que es de lo que vamos a hablar, algo que me encanta a mí, aunque mis hijas me tienen prohibidísimo, comprar. ¿Y eso? Porque es que dicen que tengo ya demasiado. Eso sí es. La verdad es que cuando van pasando los años, yo por lo menos, me voy deshaciendo de muchas cosas. ¿Sí? Sí, sí. Ay, pues yo creo que tengo un poco de diógenes. Yo te digo por qué. Porque cuando me mudo de casa, es impresionante la cantidad de cosas que yo no sabía que tenía. Y empiezan a salir y digo, bueno, si esto no lo he usado en 15 años, yo no lo he usado usar. Porque si me gustara tanto, 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 lo usaba. O que no lo encuentras, que es lo que me pasa a mí. No sé. Que yo no me acuerdo de que lo tengo. ¿No sabes la cantidad de... Y ahora con los niños, la cantidad de juguetes que hay por la casa, Dios mío. Pero bueno, eso pasa por tener niños. Es solo una maravilla, pero siempre hay trastos por medio. Siempre. Siempre. Pero yo estoy encantado. Hombre, y me parece estupendamente bien. Yo estoy encantado, porque ayer estaba viendo el rating de nacimiento. Tú sabes que hay más muertes que nacimientos ahora. Sí, lo sé. Y... Es terrible. Y que las mujeres están teniendo niños a partir de los 34, 35 años. Esa misma noticia la vi yo. Y me parecía terrible. Porque yo con 34 tenía ya 4. Claro, pero las épocas han cambiado. Ahora mismo las mujeres ya trabajan. Yo también, ¿eh? Sí, sí. Pero que las mujeres están metidas ya en un círculo de trabajo. Y entonces... Aparte de que cuesta mucho dinero mantener un niño hoy en día. Es verdad. Tienes razón. Porque no es al principio, es luego los colegios. ¿A qué colegios los vas a...? La ropa. Van creciendo y hay que ir cambiándole la ropa. Entonces, claro, la gente se lo piensa mucho más antes de tener un hijo. Y es una pena. Es una pena. En mi época... ¿Tú has sido un padre tardío? Yo he sido un padre... Yo fui padre a los 17 años. Ah, bueno, pero después... Ahora he sido padre... Tengo una niña de 5 años. Por eso. Y tengo otro chico de 40 años. Y tengo otro de... ¿Tiene ahora...? ¿Tiene yo? Sí, tiene ahora 52 el otro. Madre mía, Juan Carlos. Toda esa historia no la sabía yo. Sí, sí, bueno. Entonces, no ha sido tan tardío. Al contrario, ha sido un padre temprano. Sí, de todas maneras, mira. Todos mis amigos, de mi edad, todos son 7, 8 hermanos, 6. En los años 50, 60, las familias españolas tendían a tener 6 hijos, 7, 8, incluso hay gente que tenía 12. Ahora ya no. El otro día vi una familia que me extrañó mucho y tiene 12 hijos. Dios mío, eso hoy no es habitual, vamos a decir. 12 hijos. Yo con 4 me veo... Pero era por algo del problema de familia numerosa con la luz y con... No sé, una cuestión. Y entonces me quedé un poquito impresionado. 12 hijos. Ahora se suele tener un hijo, máximo dos. Entonces la cosa ha cambiado mucho. Bueno, mira, yo hace poquito, cuando estuve en Nueva York, en octubre, por el Día de la Hispanidad, íbamos en un barquito, una amiga mía y yo, Monserrat Pijuan, y vimos una chica jovencísima, judía, israelí, y iba embarazada, llevaba tres de la mano y apareció el padre con dos más. Y nos quedamos las dos porque eran cinco, no, tres, dos, cinco para el que estaba esperando. Digo, Dios mío, y era jovencísima. O sea, estaría rondando los 30 y pocos. Pues muy bien. No, me parece maravilloso. Me parece muy bien. Que hayan niños al mundo. Si te puedes permitir el lujo. De criarlos bien. De criarlos bien. Y atenderlos. No hay ningún problema, ¿eh? Puedes tener los que quieras. Mi bisabuela tuvo 20. ¡Oh, pobrecita! Bueno. Todo el día pariendo. Te estoy hablando siglo XIX. Hombre, ya aquellos tiempos eran otros tiempos. Y entonces ahí no había televisión ni nada. ¿Me entiendes? Entonces el único... ¿Qué será el problema? El único... El televisor y el móvil nos quita mucho tiempo para ser niños. El único divertimiento era, pues, el ajetreo por las noches. Eso, claro. Y uno detrás de otro lo fue teniendo. Ya ves. Madre mía. Bueno, aquí no hemos venido a hablar de niños, Carlos. Nos hemos desviado del tema. Sí, sí, sí. Aquí venimos a hablar de mercadillos que tanto me gustan a mí para seguir acumulando cosas. Tenemos ahora un mercadillo que a mí me encanta y que ahí tenemos que ir todos, que es el mercadillo, el bazar de Cáritas. Porque no es un bazar al uso, sino que es para recaudar fondos para Cáritas. Y ahí voy a hacer yo hincapié todos los días hasta que lleguemos al día 30. ¿Ahí has tenido tú algo que ver? No, hombre, por favor. Ahí he estado todo el día. Cuénteme, por favor. Ahí he estado todo el día. Mira, el problema que tenemos en el mercado de Cáritas es que viene mucha gente con ropa. ¿Cómo? Viene mucha gente con ropa. ¿Ropa nueva, ropa de segunda mano? Tenemos un par de puestos de segunda mano, pero todas luego con ropa. Y a mí lo que me gusta es que haya cerámicas, pisutería y joditas ahí. Yo tengo un poco. Pero productos navideños, cerámicas, crema, hasta. Y nos encontramos con que de repente hemos estado organizando cantidad de horas que hemos estado reunidos, Mar y yo, organizando para que no haya tanta cantidad, en una sola calle, tanta cantidad de puestos de ropa. Y es que al final, si es que tenemos un montón de ropa por todos los lados, la gente quiere vender ropa. Y la gente quiere comprar ropa. Y la gente quiere comprar ropa. Porque además hoy en día prefieres comprarte algo más baratito y cambiar de modelo todos los días que tener una ropa muy buena que te dure toda la vida. Bueno, pero yo, Bárbara, en eso tengo que explicarte una cosa. Explícame. Cuando la gente va a... una cosa es el baratillo. Hombre... Bueno, el baratillo son bragas a un euro, pack de calcetines, de seis calcetines a dos euros. Eso es el baratillo. Luego están los mercados. Yo no le digo mercadillo porque queda como mercadillo, sino los mercados. Entonces, el bazar de Caritas es un mercado. Y hay gente que va, que tiene tienda. Y lo que hace es, bueno, aparte de la tienda, vamos a participar en el mercado de Caritas. Entonces, la gente tiene la noción de que cuando va a un mercadillo es que tiene que encontrar chollos por todos los lados. Es cierto. Para eso vete a un baratillo. Es cierto. Pero en un mercado te encuentras ropa fantástica. Nunca, ellos nunca se van a pasar de precio. Pero es que hay cosas, las cosas que están hechas a mano, todo eso, eso hay que darle valor. Hay que pagarlo. Entonces, yo tengo ceramistas, bueno, porque estoy montando también en La Virginia. Ya lo sé, te iba a preguntar ahora. Y entonces, mi interés es que venga gente con cerámicas, gente con productos naturales. Obviamente, hay alguna gente que trae ropa. Fíjate una cosa muy curiosa que hemos podido meter en el de Caritas. Ropa de hombre. Tú vas a los mercados y tú lo encuentras en los baratillos, sí. Encuentras pantalones de esos, paquero y tal. Pero ropa de hombre en los mercados, todo está enfocado a la mujer. Y yo, siempre, hay muchos amigos míos que me dicen, Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? Porque nosotros también compramos. Claro, ya no soy moderno. Unas buenas bufandas, los pantalones más complicados, los tenemos que medir y todo esto. Pues hay unos buenos zapatos, que no los probamos en un momento, guantes, gorros, sombreros, no sé. Nosotros también gastamos dinero. Pero llegamos a un mercado y está todo lleno de puestos para las mujeres. Cierto. Claro, yo les digo, es que las mujeres son más compulsivas a la hora de comprar. También cierto, también cierto. Y yo lo tengo visto en los mercados, en donde yo veo de repente que llega una pareja y él rápidamente se va al sitio donde se puede tomar una cerveza. ¡Ah! O un niño. Y ella se va a comprar. Y ella se va recorriendo todos los puestos, ¿me entiendes?, para ir comprando las cosas. Entonces hay... porque además el hombre en general pasa por los puestos y tiene niños y ve ropa de bebé y ni se interesa. La mujer que viene con los niños inmediatamente está mirando todo, a ver, está pensando en los niños, está pensando en los niños. Y el otro está pensando en tomarse una cervecita con los amigos. Tampoco está mal, ¿eh? No, no está mal. Pero si no fuera por las mujeres, sería un caos los mercadillos, no vendería nadie. Claro. Bueno, dime una cosita. Dime. ¿Qué días el mercadillo que me encanta a mí, maravilloso, de ese sitio? Que si alguien no lo conoce, yo desde aquí les invito a ir a la Virginia. Tienen que verlo. Que es maravilloso. Tienen que verlo. No solo el mercadillo, sino la Virginia en sí. Es que la Virginia, mira, ese mercado, un 40% del encanto del mercado lo da el sitio. Totalmente. Totalmente. Porque es un sitio, yo que voy mucho a la Virginia, porque además tengo amigos allí en la Virginia, y ahora para montarlo y todo voy mucho, es que es maravilloso. Porque es un pueblecito andaluz. Maravilloso. Con las calles estrechitas, empedradas. Le digo a las mujeres, por favor, si vais ahí. Tapato cómodo. Tapato cómodo, nada de tacón. Y todo lleno de plantas, fuentes. Es que es, de verdad, es un sitio maravilloso. Yo creo que es una de las urbanizaciones, y si no, la más bonita de Marbella. Yo también. Así en Petit Comité. Yo también. ¿Y qué día va a ser? El día 8, mira. El día de la Inmaculada Concepción. Sí, porque lo que quiero aprovechar es el puente. Quiero aprovechar que toda la gente que baja de Madrid y que baja de otros sitios de España, que van a bajar, porque ten en cuenta que el miércoles, el 6, es festivo. El 7, es un jueves. Pero ya la gente ya ha hecho puente desde el martes. Bueno, si ya no es un puente, Juan Carlos, eso ya es un viaducto. Sí, es un viaducto, pero bueno, eso depende de las fechas. Sí, sí, claro. En este año, porque ha tocado así, el año que viene a lo mejor, el día 8 toca en otro sitio y tal. Sí, 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 sí. Entonces, normalmente en la Vigina lo hacemos los domingos. Es verdad. Pero, ahí yo estaba hablando con ellos y les he dicho, mira, para tener una buena afluencia de público y que los puestos salgan contentos, vamos a aprovechar el puente. Porque si lo hacemos el domingo, hay mucha gente que viene de Madrid, que viene de otros sitios, que ya se va el domingo. Lo hacemos el viernes, que no hay ningún problema, que es festivo, que incluso la gente que viene a poner puestos, que tiene tiendas, las tiene cerradas, porque es festivo, y lo podemos hacer. ¡Qué maravilla! Y me dijeron, bueno, perfecto, hagámoslo. ¿Y cuántos puestos va a haber, Juan Carlos? Pues tenemos 60 puestos. Está estupendo, de todo tipo. De todo tipo. Comida, ropa, sombreros. Bueno, comida, esta vez la hemos... El problema de la comida es que cuando pones la comida, y hay a lo mejor... Yo siempre ponía cerca de la Plaza del Chis, en la parte de abajo, la comida. Los puestos que están laterales, porque esto es como una U, y yo pongo la comida aquí. Sí. Entonces, los puestos estos que están aquí no pueden vender, porque hay tal mogollón de gente aquí... Que quieren comer. Que quieren comer, que es un pinchito de tortilla, que se pone un chorizo, que se pone una cervecita, que... Y entonces me dicen, Juan Carlos, entonces he cogido y me he llevado toda la comida a la parte por detrás de la iglesia. Ah, muy bien. Me la he llevado para allá para que no haya esos problemas de... Estupendo. ¿Y hay alguno de los restaurantes abiertos? No. No. No están abiertos. No, no, no. El restaurante La Virginia solamente abre en verano. Ellos. Lo único que me han pedido es, por favor, déjanos una puertecita para poder salir. Aunque tienen otra para poder salir. Sí, sí, sí. Yo les he dicho, no te preocupes, he roto un puesto ahí. Y el otro... La tienda. La tienda está cerrada. Está cerrada, qué pena. ¿Qué recuerdos tengo yo hacia la tienda? Fernanda, mi querido amigo Alejandro Dogan, Fernanda, mi querida amiga del alma, qué recuerdos tan buenos. Mi hija Rocío fue encargada con ello. En fin, qué recuerdos tan buenos. Sí, es verdad que en casa de Francine, la madre de Karim, que también en Gloria Este, siempre pone también hay una barrita. Sí, pero ahora ya no. Tampoco. Ten en cuenta que la madre murió, Francine murió. Murió, Francine murió. Y entonces ahora vive... Con una margarita o un... No, ahora vive... No, ellos vendieron la casa. Vendieron la casa. Y ahora vive Stephanie. Y no hay... No hay nada. No hay interés en poner absolutamente nada. Pero era también un punto de encuentro. Era un punto de encuentro. También esa mujer, esa señora marroquí que iba vendiendo pastelas. Ella creo que sí viene, ellos siempre vienen. Pues bueno, esas pastelas son... Son deliciosas. Maravillosas. Deliciosas. Yo intentaba hacer pastelas, ahora que estaba viendo cocinar. Yo te invito. Yo me estoy... Tengo una cosa y es como mi mujer trabaja. Yo recojo los niños en el colegio, pero por la mañana me busco un momentito para hacer la comida. ¿Y qué haces así rico rico que me puedas venir a hacer a mí? Pues bueno, a mí lo que me gusta hacer, mío para mí, es... Llega muy bien el hummus, hago excelente la tortilla de patata. Yo rica. Hago bien, pero hoy he hecho, son dos horas y media, carrillada. ¡Qué rica! Carrilla, dos horas y media. Es que la carrillada tiene su tiempo. Sí, porque tienes que dejar a fuego muy lento la carne, para que luego se te deshaga. Cuando la llevas a la boca, se deshaga y a mis hijos a mí les encanta. Hombre, tú tienes que tener sangre artista, porque él es hijo de Lee Overhanger, un gran, el mejor diseñador. Sí, pero la cocina es un problema, ¿eh? Que la cocina es un problema. Seguro que tu madre te dejó alguna buena receta. Mi madre me dejó muchísimas recetas. Tiene una buena sangre, una buena genética. Sí, y aparte de esto, yo muchas veces estoy haciendo zapping y me meto en los programas de cocina. Y hay gente muy talentosa, ¿eh? Mucho. Se aprende mucho, se aprende mucho. Y es que con poquitas cosas, por ejemplo, llegas a una casa y apenas tienen cuatro o cinco ingredientes y de repente hay gente que tiene un ingenio para mezclar los ingredientes y darles sabor y textura. Es impresionante. Eso se llama cocina de aprovechamiento. Cocina de aprovechamiento. Aprovechar todo lo que pillas por ahí. Mira, el martes estuve en Alaurín el Grande y me fui a una finca en donde están unos amigos míos. Que están haciendo unos cultivos horizontales. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Es más de invernadero, ¿no? Pero todo está dedicado al... Bueno, son así las plantas de pequeñitas. Pero coges una plantita, te la metes en la boca, por ejemplo, de mostaza, y te pega una explosión de mostaza en la boca. Es impresionante lo que están haciendo. Están haciendo y están recuperando, luego en la parte de fuera, porque esto es en la parte del invernadero, pero en la parte de fuera están recuperando plantas que ya prácticamente nadie las usa, sobre todo para la cocina. Me decía mi mujer, pero eso es interesante, Juan Carlos. Y digo, mira, yo voy a cualquier casa y te aseguro que tienen 20 tarritos, uno con laurel, el otro con perejil, el otro con ajo picado, el otro con... Tienen todas las especias, que si comino, que si pimienta, que... Es que si no tienes eso, no le puedes dar sabor a la comida. Es verdad. Como nuestra amiga que está cocinando hoy, nuestra amiga Silvia Salen, que tiene un montón de especias ahí, marroquíes, son fundamentales. Las especias, bueno, ya la comida marroquí es... Mueres. De escándalo. Mueres. Y la libanesa. A mí es que me gusta, y a mí me gusta mucho el picante. Entonces a mí todas las comidas asiáticas que tengan ese punto de picante o las mexicanas... Qué maravilla. Y bueno, ¿estás acostumbrado a tus hijos a comer esos picantes? Si estoy, el Amir, que tiene 12 años, ya le gusta el picantito. La niña que tiene 5 años, un poquito más compleja, me dice, papá, pica un poco. Pero yo le echo poquito, ¿sabes? Le echo a lo mejor dos guindillas. Que se acostumbran un poquito desde pequeños. En cambio, cuando yo me voy a hacer comida con a mí, le echo a lo mejor 6 o 7 guindillas. ¡Hala! Me encanta. O sea, que te pones una cerilla y sale fuego por tu boca. Sí, a veces le tengo que decir a mi mujer, pásame el extintor, que tengo la boca ya, que me va a estar ya... Madre mía, madre mía. Juan Carlos, el día 8, cita en la Virginia. El día 30, cita en el bazar de Cáritas. ¿Algún bazar por ahí que se me pierda? Bueno, mira, yo estoy ahora... Voy a montar, porque me han llamado del puerto de Cepona, a ver si podemos montar los sábados. Lo tengo todavía un poco aquí durante la Navidad, me han dicho, y luego durante la Semana Santa. Si todo funciona bien, porque claro, todo es en función de si llueve o no llueve. Claro. Porque ahora está haciendo unos días magníficos. Maravilloso. Pero de repente te viene una semana y se te estropea absolutamente todo. En algún momento tendrá que llover, digo yo. Sí. Y estoy preparando uno en el Club Manolo Santana. Ah, qué bien. Ah, que ya lo hubo otro año. Que hubo... Sí. Ya lo hicimos otras veces, pero hay un campeonato de pádel que dura viernes, sábado y domingo, entonces yo lo quiero hacer el sábado. Y además muy buen sitio, hay un terreno estupendo. ¿Eso para cuándo sería? Está muy bien. ¿Navidad? Sería para el 16 de diciembre. Ah, buen día también. Y aparte he tenido un montón de trabajo ayudando a la gente del Muelle 1, en Málaga. ¿También? Sí, porque yo tengo una exquisita, como digo yo, base de datos, ya de gente que ha ido viniendo a los mercadillos. Entonces hay muchas veces en donde no rellenan los suficientes puestos y necesitan rellenarlos y me llaman. Oye, Juan Carlos, ¿nos puedes ayudar? Entonces yo con mucho gusto. Porque yo les ayudo porque el día que yo pueda necesitar algo, los llamo y les digo, oye, ¿me puedes ayudar con...? Igual que he ayudado en Sotogrande a llevarles puestos en Sotogrande, me acuerdo. Bueno, y en Caritas, en Caritas hace cuatro años, estamos en el 2023, ¿no? Cuatro o cinco años, ahí le metí 30 puestos. En Sotogrande le metí 36 puestos, que me costó meter, porque es que claro, ya me queda lejos. Ya hay gente que me llama, oye, en Algeciras digo, es que no quiero montar en Algeciras porque no controlo esa zona. Entonces al no controlarlo, y yo tengo gente que viene de Granada, gente que viene de Cáceres. Había uno que venía de Cáceres, que no te quiero contar, Bárbara. Seis horas en coche, ¿no? Y se venía, porque estábamos en Sotogrande, y se venía seis horas. Montaba en Sotogrande, porque eran mercados nocturnos. Levantaba el mercado a la una de la madrugada, se iba a Cáceres, volvía otra vez al día siguiente, y le digo, vamos a ver, chiquillo, seis horas de ir. A la una de la madrugada te haces seis horas de viaje, o sea, que llegas a las siete, ¿vale? Y para estar aquí a las seis de la tarde, llegas a las siete de la mañana. ¿Cuánto duermes? Para volverte otra vez a hacer seis horas. No, no, pero es que me encanta porque necesito hacerlo. Compensaba quedarte bajo un árbol. Hombre, yo le dije, mira, te compensa más. Lo que pasa es que, claro, lo hacíamos en verano, imposible conseguir ni un hotelito, ni una pensión. ¿La playa mismo? ¿Una colchoneta? Bueno, sí, también era una opción. Para mí sí era una opción. Pero es muy difícil. Mira, yo casi que no llego ahora. ¿No sabes tú el atascón que hay? Sí, lo sé. No. Lo sé porque me pasa todos los días con invitados. No, no, pero no te lo puedes imaginar. El de hoy. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Benavis. Entonces, claro, atasco seguro. No, no, pero atasco, espérate. Llegando casi a cancelada para la entrada a San Pedro, todo atascado. Bien, me meto en el atasco, salgo del atasco, digo, no voy a llegar. Me meto por San Pedro, digo, voy a coger la autopista que está por arriba. Todos los semáforos, todo corriendo, corriendo, corriendo. Esto ya, yo salí a las 5 menos 10. Cuando estoy en San Pedro, cogiendo los semáforos, son las 6 menos 25. Vale. Ahora, llego a, llego a la autopista, una cola para entrar, digo, madre mía, no llego. A menos cuarto, meto el tiquete. O sea, se me abre la barrera y salgo. Y me he venido y resulta que cuando he llegado aquí, aquí, a las 6 menos 3 minutos, digo, pero bueno. Pero digo, uf. ¿Has visto? Venía preocupado por la cantidad de... Es que, ¿sabes cuál es el problema de Marbella? Marbella, cuando se diseñó Marbella, Marbella nunca estuvo preparada para esta cantidad de... De gente. De gente y de coches. Y luego, muy mal lo de la autovía de arriba. Lo de la autovía de arriba debía de ser... Gracias. Claro, porque vamos a ver, ¿por qué tienen que pasar por Marbella y por San Pedro? Por los que no quieren pagar. La gente que va a Estepona. La gente que va a Algeciras. Claro. No tendríamos... Para no pagar. No tendríamos atascos. Claro. Pero haberla hecho, el Estado podía haber hecho la de arriba y decir, bueno, para que no entren en Marbella, que vaya toda la gente por la autopista de arriba y la gente iría por la autopista de arriba. Pero bueno, esos son los problemas que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros solucionar? No. Juan Carlos, te voy a dejar que voy a ver cómo va. Muy bien, me parece fantástico. Que estaré en La Virginia, en Cáritas y en todos los sitios. Cuidado que estás amarrado. No te vayas a caer con el cable. Silvia, ¿cómo vas? ¡Ay, qué bien huele por aquí! Bueno, eso se está consumiendo ya la salsita. Lo que quiere decir que está ya... Dos minutos y ya está. ¿Sí? A ver, yo voy a probar un poquito la salsita. A ver, ¿puedo mirar un momentito? Sí, 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 Juan Carlos. Entra y mira y huele. A ver. A ver, te voy a dar para que... Eso, tú huele así, toma. Pruébalo. Sopla que quema. Bueno, soplalo, chiquillo. Pero no encima de esto. ¿Rico? ¡Qué rico! ¿Has visto? Y ese toque picantito y dulce que le has dado. ¡Qué rico, Dios mío! Eso está delicioso. Me tienes que enseñar la receta. ¿Qué lleva piñones o algo? Te dejo ahí con... Mira el programa y lo explico todo. Eso. Mira el programa y lo aprendes. Delicioso. ¿Delicioso? ¿Lo has probado? Yo no, todavía no. Todavía no. ¿Lo estás perdiendo? Lo voy a probar ahora. De lo delicioso, delicioso, de verdad. Un besito. Enhorabuena. Bueno, me voy. Silvia, ahora vuelvo contigo. Me voy con mi querido amigo, José Manuel Orozco, hermano mayor de San Bernabé. Hola, Barbie. Y amigo hace muchos años. ¿Cómo estás, José Manuel? Pues muy bien. No tan bien como tú, pero bueno. ¡Buah! Calla, calla, calla. Hace mucho que pienso el caldo. Que no todo oro lo que reluce. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Pero lo que reluce es lo que hay. Es lo que hay. Eso sí que es verdad. Esto es lo que hay. Bueno, estábamos ahí todos en torno al guiso que nos está haciendo nuestra amiga Silvia. Que es un guiso marroquí y huele a gloria. Seguro que tiene que estar genial porque el olor que hay aquí es que vamos. Huele todo el estudio, ¿no? Que alimenta, vamos. La verdad que sí. Bueno, José, normalmente de cara a Navidad la hermandad suele hacer una recogida y suele hacer algunos que otros actos, aparte de la comida que tienen los romeros, romeros, los martes y las romeras, a las que yo nunca puedo ir siendo romera, los miércoles. Entonces, ¿cómo está funcionando ahora mismo la hermandad? Pues te digo, Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes. Ya está abierta la tradicional operación Kilo. Ahí. Que la inauguramos el día 7 de noviembre. Estará abierta hasta el 17 de diciembre. Normalmente, pues, solemos recoger alimentos para donarlos a Cáritas. Ahora, como Cáritas no funciona como tal, funciona el OAL Santa María de la Victoria, que se encarga de distribuir los alimentos a las personas necesitadas. Pero este año, como hay muchas restricciones, si hay problemas alimenticios y también hay un problema de que algún alimento puede estar perecedero, puede tener algún tipo de contagio a ser la persona que lo consume, pues este año vamos a hacer la operación Kilo, que va a ser una operación en vez de especias, va a ser en metálico. Para que la cantidad que recaudemos con la operación Kilo la destinemos o hablemos con el OAL para que ellos nos digan qué alimentos necesitan o que ellos se encarguen de comprar las necesidades que tengan para su distribución. Entonces, cuando terminemos la campaña, el 17, nos pondremos en contacto con Manuel Lavigne, que es el director del OAL, nos diga qué necesidad tienen o bien le donemos a ellos la cantidad que recaudemos para que ellos lo destinen a que las personas necesitadas pues el día de Navidad o próxima Navidad tengan los alimentos para que ellos puedan degustar una comida como cualquier otra persona tenga la necesidad en estos momentos que se acercan a la Navidad. José, una pregunta que además hoy la he vivido en primera persona en el supermercado cuando he ido a hacer la compra como todos los días para el programa. ¿Es más reacio al público a la hora de dar dinero que de entregar artículos, ingredientes? Sí, la verdad que sí. La verdad que las personas, porque si tú das un dinero a alguien, no sabes nunca en qué lo va a utilizar. Un alimento es un alimento. Lo que pasa es que hoy día, tal como está planteado, hay gente que no le gusta de todo y cualquier persona necesitada se come con perdón de las palabras hasta las piedras. ¿Y qué intentamos? De que lo que tú hagas sea fructífero y a las personas le llegue al corazón, le llegue al alma, le llegue al paladar, que es lo que las campañas que nosotros organizamos intentamos que sea así. Como ahora tenemos la suerte en Marbella de que hay una organización, hay un OAL que se estuvo trabajando a través de la agrupación de cofradías para distribuir, todo es muy bien informatizado, todas las personas que van allí saben cada mes lo que necesita y lo que se distribuye. Entonces, a través de esa organización, de ese OAL, de que todos participamos, pues tú le vas a dar y le vas a llegar las necesidades de las personas. El dinero es dinero. Tú que sabes que utilizar el dinero. Sí, pero ahora, por ejemplo, yo veía hoy, había un voluntario del Calvario, un señor, que a todos los que estábamos en la cola, pues les iba diciendo que hoy era el día que se recaudaba dinero para Banco Sol y tal, y bueno, y en la caja tenían de 5, 10, 15, de lo que quisieras dar. Y yo, como sabía el tema, me iba fijando. Yo creo que si, por ejemplo, en vez de decir dinero, coger un kilo de arroz, de azúcar y tal, la gente es más, se recauda más. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que los alimentos, ¿de dónde vienen? Claro. Cuando hay un problema alimenticio o cualquier problema alérgico con un alimento que viene en mal estado, ¿dónde tú acudes? Por eso, hoy día, se están intentando en las campañas, a ver, si tú hay una necesidad de mil kilos de arroz, va a un establecimiento en concreto, va a un establecimiento en concreto y compras mil kilos de arroz con tu factura de tal establecimiento, si ese mal alimento viene en mal estado, sabe dónde tú tienes que ir. Ya. Pero de la otra forma, tú cumples un kilo de arroz aquí, otro kilo de arroz allí, o cualquier otro alimento distinto en varios establecimientos, ¿de dónde está el alimento en mal estado? No, estoy de acuerdo contigo. De hecho, desde aquí quiero repetir, porque hasta la edad no y media creo que no cierran los supermercados, que todo aquel que quiera colaborar con 5, 10, 15, 20, con lo que sea, pueden hacerlo en todos los supermercados, que hay voluntarios para Banco Sol y que eso irá también destinado al, como tú has dicho, a la OAL. A la OAL Santa María Victoria, que de hecho Banco Sol lo que nos hace llegar son palés de alimentos, que viene de Banco Sol, que tiene ya con su calificación de dónde viene. Entonces nosotros ya sabemos esos alimentos a dónde tenemos que recurrir, en caso que Dios no lo quiera, porque hoy día no sabe nunca un alimento que viene en mal estado, porque ocurre, no muy a menudo, pero a veces ocurre. Entonces sabes dónde tienes tú que recurrir. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta forma, igual que hemos hecho nosotros la campaña este año, de que en vez de alimento en especias, alimentos es alimento, la aportación sea en metálico. ¿Y cómo están reaccionando, José, los hermanos, en este caso, ante ese cambio? Pues la verdad que la han aceptado muy bien, porque antes, algunos años anteriores, nosotros también, dentro de esa campaña, hemos destinado una parte en metálico para dejarlo un poco, porque antes lo distribuía Cáritas. Lo que pasa es que Cáritas se ha quedado pequeña porque la oficina que tenía era en la parroquia de la encarnación, no tenía un sitio específico para almacenar tantos alimentos y creo que los alimentos que se almacenan mucho tiempo, pues se ponen mal. Allí en el OAL hay una nave muy bien clasificada, los alimentos se van distribuyendo de menor a mayor, depende la fecha de caducidad, lo que caducan antes se van dando antes, entonces tenemos un control exhaustivo y aparte Manolo lo lleva muy bien con Paco Gil y su esposa Isabel también, lo tiene súper controlado, está todo informatizado y claro, eso lleva un control exhaustivo y sobre las cosas que tú controlas sale bien seguro. Lo que está ahí, mete un almacén, lo va distribuyendo de aquella manera, pues llega un momento que puede crear problemas y para evitar problemas la mejor fórmula es esto y los homeros pues la viven muy bien, ¿por qué? Porque otros años, muchas veces, la aportación es metálico, algunos romeros vendrían al supermercado, venían cargados con varias bolsas, lo ha hecho la aportación en metálico, nosotros nos hemos puesto en contacto con carita a los años, ¿qué necesita de tal? Y yo personalmente he ido a Comerco, perdona por la empresa, no por la empresa, para publicitarla, pero he ido allí y hemos comprado en cantidades necesarias para ello lo que le ha hecho falta. José, y ahora de cara a estas fiestas, tenéis pensado organizar a vosotros, siempre sois muy dados, organizar San Valentín, el Día del Padre, en grupo allí en esa sede que tenéis maravillosa, con esa cocina tan estupenda y que se come tan bien, ¿tenéis pensado organizar alguna comida, alguna merienda, alguna cena? Pues te comento, no sé si somos la primera o creo que somos de la primera que tenemos ya nuestro programa de actividades y culto para el año 2023-2024, o sea, ya está confirmado con nuestro director espiritual, hemos pasado el programa de actividades y culto, muy con mucha interacción, porque estamos hablando desde octubre hasta junio, que ya lo tenemos todo cerrado, y como te hemos dicho, hemos empezado con la operación Kilo, que está del 7 de noviembre al 17 de diciembre, que el 17 de diciembre coincidimos con el almuerzo tradicional de Navidad de la Hermandad, en el cual nos ameniza nuestros hermanos Pedro y Paco del Duarenar, echamos un almuerzo de hermandad, de confraternidad, de convivencia allí, pasamos un rato muy agradable. ¿En qué, en sábado? En domingo siempre. En domingo. Ponemos un domingo porque, por desgracia, hay algunos hermanos que trabajan los sábados, entonces el domingo pensamos que un día más festivo para... A ver si en este caso puedo ir yo como Romero. Tú estás siempre invitada, de hecho, alguna vez ha ido con tu cámara allí. Sí, ha ido con cámara trabajando siempre. La verdad que sí, y nos ha visitado y como siempre... Y siempre nos ha visitado estupendamente bien. Como intentamos de que todo el que entre nuestras puertas para adentro, nos brindamos que la puerta de la Hermandad está abierta para el pueblo de Marbella, no solo para la Hermandad, que todo el que nos visite son bienvenidos. Entonces, el día 17 de diciembre, tenemos nuestro almuerzo de Navidad, tenemos otra programación que la vamos a reanudar porque con la pandemia un poco ha estado un poco ahí en el tredicho porque no se podía hacer fiesta por los niños y demás, que es la tradicional fiesta del cartero real. El día 3 de enero, que todos los abuelos y todos los papás de la Hermandad irían con sus nietos, con sus hijos allí, para que el cartero real reciban a todos los niños, les depositen sus cartas de competiciones y allí, claro, le entreguemos unos presentes a los chicos, una fiesta infantil, con unas chocolatadas, unos sándwiches y demás. Te traemos unos juegos para amenizar en el momento y echar un rato muy agradable de Hermandad. A partir de ahí, el año que viene, vamos a dejar un poquito ahí en paréntesis porque... No, hombre, para el año que viene me vienes aquí otra vez, hombre. Si te voy adelantando todas las actividades de San Valentín, de Pregón, Pregonero, de actividades... ¿Ya lo tenés? Ya está anunciado por ahí, en los medios y en el Facebook, te ha anunciado ya el Pregonero 2024 de San Bernabé. Entonces, si está anunciado en el Facebook y en los medios, ¿a mí me lo puedes decir? Te lo puedo decir porque nosotros tenemos una tradición, pero las tradiciones a veces hay que modificarlas un poquito. Por supuesto. ¿Por qué vamos a estar en el ostracismo un poquito y estar ahí mimetizados? Es decir, en su día se presentará. Pero nosotros no anunciamos al Pregonero hasta que nos lo presentamos. Digo, pero ya tenemos consentimiento del director espiritual, que es el primero que tiene que dar la autorización para que alguien ejerza de Pregonero. Está autorizado. La Junta de Gobierno lo ha ratificado. La hermandad se la ha informado a todos los medios. Él está de acuerdo. En la página de Facebook se ha distribuido y se ha informatizado. Y otro voy a decir. Dímelo. Es nuestro hermano, José Eduardo Díaz Molina. Ay, pues me alegro muchísimo porque yo a José le quiero muchísimo, muchísimo. Y la verdad que se lo merece porque es una persona que es un cofrade, que participa intensamente como intermediario entre todas las cofradías y me das una gran alegría. Porque yo en su día fui pregonera en el mandato de Paco Rodríguez. Y para mí fue el mayor orgullo de mi vida estar en el altar mayor. Bueno, también ser pregonera de la Semana Santa de Marbella. Y desde aquí, felicidades a José Eduardo. Muy bien elegido. Porque se lo merece. La verdad que sí. Yo se lo he dicho siempre. Se hace su romería entera andando, participa en toda la procesión. Y además le dije, tú eres hermano, participa en la cena de convivencia. En todo, todo, todo. Eres nuestro trampolín, nuestro puente de nexo entre la hermandad y el ayuntamiento. Cualquier cosa que se te pida nos tiende la mano. Intenta siempre ayudarnos en todo lo que puede y más. Y digo, pues, ¿qué más mérito que ese? Hermano. Nos ayuda. Participa. Colabora. Vive el día a día de la hermandad. Pues intentamos que los pregoneros sean hermanos. Y tú eres hermano y practicante. Pues la verdad que me das una gran alegría desde aquí. Enhorabuena. Porque no lo sabía, fíjate. Porque entre el trabajo, mi familia, mis perras, la Navidad que la estoy poniendo. Tú lo sabes todo el lío que tengo yo. Pues no lo sabía. Pero desde aquí, vamos, mi más sincera, cariñosa y cordial enhorabuena. Porque es una persona a la que aprecio muchísimo. Y que creo que se lo merece totalmente. Ya fue pregonero de la Virgen del Carmen y de un gran pregón. Porque es un gran cofrade. Y desde luego lo que tú has dicho, con mucha razón, es un gran intermediario entre las cofradías y el ayuntamiento. Correcto. Yo la verdad que le tengo mucho cariño. Y como ha habido periodos electorales anteriores muy cercanos a nuestros pregones, no he querido tampoco que la política con la hermandad se vea un poco ahí que la gente empieza a decir claro, como es, es político, tal y cual. Digo, una vez que ha pasado ya todo el periodo electoral, político, que está todo establecido, pues como los merecimientos son los mismos hoy que ayer, que ayer que mañana, porque va a seguir siendo así, digo, pues es el momento que nosotros hemos elegido para que sea así. Como ha acogido él esta noticia. Y la Junta unánimamente así lo ha refrendado y él muy orgulloso y me ha dado muchas gracias y que se siente muy halagado y muy querido por nosotros y que con todo el cariño y toda su sabiduría vamos a intentar hacer un pregón para que todo el mundo disfrutemos de él. Pues estoy segura porque es una persona que vive intensamente toda la festividad de San Bernabé. Participa en la romería, en la procesión, en los actos preliminares. Entonces yo creo que con que nos cuente sus vivencias y sus sentimientos, que en definitiva es lo que cada uno hace un pregón de una manera. Unos históricos, lo mío para mí fueron mis vivencias, que son muchas, a nivel personal y profesional. Entonces creo que será un gran pregonero. Seguro que sí, porque yo siempre digo, yo también fui pregonero en mi día, que la historia de San Bernabé todo el mundo la conocemos, pero cada uno tiene que plasmar lo que el corazón le mande y las vivencias que ella ha tenido. Totalmente de acuerdo. Pues no sé si tienes algo más que contarme que yo no sepa. Bueno, lo que tú no sepas, vamos a dejarlo para el año que viene, porque si adelantamos todo lo del año que viene, no me va a hacer venir otra vez a verte a ti. Yo te invito. Que yo muy gustosamente me encanta que te venga a verte en estos estudios. Yo te invito todas las veces que haga falta. ¿Tú cocinas? Algo, algo en cocinillas hoy, sí. Sí, sí, sí. Pues entonces lo que te invito es la próxima vez, en vez de aquí sentado, a que estés allí conmigo cocinando. Sin problema. ¿Y qué harías? Pues lo que tú me digas, una paellita, un guiso, lo que sea. Lo que te hice quede bien y quedes tú bien. Bueno, si yo... ¿Qué harías? Una paellita puede ser. ¿Sí? Sí, sí, maravillosamente bien. Anda. Sí, sí, sí. ¿Y qué de marisco, de carne, mixta? De lo que quieras. Suelo hacerla mixta, pero me da igual hacerla de marisco, que de carne, que mixta, de conejo, de pollo, de lo que sea. Si el sofrito, el sofrito prácticamente es el mismo. Eso sí es verdad. Después los ingredientes hay que ir a... Pues te va a poner en competencia con nuestro común amigo Paco Mancilla, que es un paellero estupendo. Pues lo que sea. Pues muchísimas gracias, José, por haber venido. A ti, Álvaro, un placer. Y bueno, por darnos todas estas novedades. Y todavía pueden estar a tiempo de llevar un dinerito a la Casa Hermandad. Aún tenemos un proyecto ahí que estamos pendientes de varios retoques. Porque normalmente eso nos va a hacer un bazar solidario. Ah, eso está bien. Las chicas de manualidades, las hermanas de manualidades. Lo que pasa es que teníamos un señor que nos solía donar una serie de figuritas, bien de Navidad o bien de Santos. Y ahora este hombre, pues tiene la fábrica que distribuía él y que nos hacía llegar a nosotros, pues tiene un poquillo de problemilla. Pero creemos, creemos que va a ser posible de donarnos la figura esta para hacer el bazar. Y si es así, pues sería el segundo sábado o el tercer sábado de diciembre. Que todavía estamos esperando hasta que no llegue la mercancía no podemos poner una fecha en concreto. Pero seguramente que si no de una forma o de otra ayudaremos a Caridad como siempre y montaremos un pequeño bazar o cualquier otra cosa desde la Hermandad para ayudarle a ellos. Tú me avisas. Te aviso, seguro. Bueno, pues voy a ver cómo va ese guiso estupendo que nos ha hecho Silvia. Bien, Bárbara. Mil gracias, José, por venir. Encantado, a ti siempre. Bueno, Silvia, llegamos a la recta final del programa con... Bueno, bueno, si ya lo tiene emplatado, mi amiga. Ya está emplatado. Bueno, pues ahora llega el momento que yo lo tengo que probar, porque si no lo pruebo yo... ¿Quién lo va a probar? ¿Quién va a dar el visto bueno y va a decir como un notario? Doy fe de que está rico. José, mil gracias. Qué buena persona y qué maravilloso amigo es. José Manuel Orozco, hermano mayor de los romeros de San Bernabé. Anda. Bueno, no te puedo creer que a mí no me han dejado aquí ni un cuchillo. Un cuchillo sí tiene, lo que no tiene es tenedor ni uno. Me lo voy a comer con cuchara. Bueno, está muy fuerte, ¿no? A ver, voy a probar. Esto va a saltar. No, 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 no. Hoy las almendritas. Madre mía, me lo voy a comer con cuchara. Bueno, da igual, para comer da igual. La cosa es tener un buen ingrediente con una almendrita, ¿eh? Con una almendrita. Coge aquí, coge aquí, coge aquí. Uy, es verdad que aquí está lo bueno. Claro. ¡Olé! Chicos, qué bueno. Es que además la hora de merendar. Yo tengo que seguir trabajando hasta Dios sabe cuándo. Bueno, le recuerdo que tenemos la cena de Fundatur esta noche, la entrega de premios del CIT Marbella, pero yo de momento tendré que coger fuerza y merendar. Bueno, fíjate lo que tienes aquí para que coge fuerza. Luego se ríen de lo que hago. Rico, rico. Y picantito, ¿eh? Está picantito, claro, claro. Me voy a coger de aquí, ¿verdad? Tiene que coger de ahí, claro. Ese, ese, ese pedacito te está diciendo comerme, comerme. ¡Qué bueno! Esto lo voy a hacer yo, en Navidad que tengo overbooking, tengo que cocinar para la comida, para la cena, llenar la nevera, llenar el congelador. ¿Tenemos tiempo para que te siga la historia de Casablanca o no? Sí, cuéntame la misma como estándar. Venga, pues nada, yo en Casablanca llego allí, subo y le digo a este hombre, le digo, mire que yo soy artista. Y se me queda mirando de lo alto de que yo era así y dice, ¿artista? ¿Qué sabes hacer? Yo digo, yo bailo. ¿Tú bailas? Y dice, sí, yo bailo por flamenco. Dice, pues mira, está el guitarrista aquí en el escenario, ensayando, eran las tres de la tarde, está ensayando, ve ahí a ver qué es lo que te puede tocar, una rumbita. Y yo digo, yo de rumbita nada, yo quiero bailar unas soleares. Se quedaron con la boca abierta, bailé las soleares, me contrataron a 100 pesetas todos los días. En aquella época, te estoy hablando. En Casablanca. En Casablanca. Y allí fue donde... ¿Con cinco años? No, con catorce años. Ah, con catorce. Con catorce. Bueno, de todas formas, catorce nada, una chiquilla. Allí fue donde yo ya conocí a la Camboria, que la vi a llegar un día con un abrigo de Orogután. Llevaba un abrigo verdadero de Orogután. Madre mía. El pelo era igual que el abrigo y cuando yo la veo, le digo... No se sabía lo que era pelo y lo que era abrigo. No, 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 yo le digo al guitarrista, digo, ha llegado un mono con pata de mujer. Ay, 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 pobre mujer. Con pata de mujer, dice, no, es la Camboria. Y ahí conocí yo a la Camboria. Y después trabajé mucho con ella, hasta que murió así una gran amiga mía siempre. Qué maravilla. Cuántos recuerdos, ¿no, Silvia? Terrible, terrible. Qué maravilla. Pero bueno, eso se queda para ti y me imagino también en fotos, que lo tendrás todo. No, de aquella época no. En aquella época no existían las fotos de como ahora que todo el mundo tiene un móvil. En aquella época no. No, yo fotos de aquella época prácticamente, es que no tengo. Qué pena, qué pena. Recuerdos tan bonitos. No, nada. Bueno, pues, Silvia, enhorabuena por tu trayectoria. Yo se lo voy a dedicar a mi tía Antonia que me está... ¿Está bien, no? Porque Antonia va para ti, pero me lo como yo. Porque la salsita esta... Madre mía. Remueve para no coger... No, porque esto hay que ponerlo así, que sé, claro. Ahí está. De todas las salsitas, sí. Pues ahora vendrán mis compañeros que están viéndolo por ahí y que dirán, esta la Barbie, esta, que se lo está zampando. Madre mía, es que hace falta un tenedor, chiquilla. ¿Y qué hago? Porque se lo se lleva a la cocina, como todos los días se comen todo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Riquísimo. Para hacerlo estar Navidad, el vaya. Y esto se puede acompañar, como ya dije antes, con un arroz blanco, con un cuscú blanco también, con una quinoa. Que está tan de moda ahora. Exactamente. Entonces, con cualquiera de estos acompañamientos se lo pueden poner al lado y el plato queda divino. Silvia. Mil gracias. Para Navidad este, ¿llamos para hacer algo típico navideño? Vale. ¿Y también tendrás? Bueno, por ahí. Unos pestiños. ¿Unos pestiños? Yo lo hago muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo los pestiños lo hago muy bien. Yo soy poco de dulce, pero bueno, me encanta hacerlo y verlo y que lo disfrute todo el mundo. Pues ya. Bueno, podemos llegar al fin del programa de hoy, viernes. Que pasen un feliz fin de semana. No vean muchas noticias, porque las noticias de luego yo creo que las veo todos los días. No, 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 sobre todo no. No vale no verlas. Sobre todo no. Pero que sean felices, que tengamos buenas noticias, Dios mío. Y que descansen y que disfruten el fin de semana. Y el lunes... Y que seáis positivos. Eso sí, sí, sí. La actitud es súper importante. Y el lunes, a las cinco, estoy aquí otra vez, como en casa, con Bárbara. Feliz fin. ¡Gracias por ver el video!